¿Cuál es el objetivo de los jugadores que hicieron el trabajo de estar aquí en esta Sevilletana? Yo creo que eso, con muchos viajes y todo eso, como nos viene de lejos, yo vengo de Argentina, otros vienen de España y todo eso, yo creo que el esfuerzo que uno ha hecho para estar unidos aquí, tratar este pase, yo creo que es demasiado maravilloso. Bueno, yo creo que, como ustedes dicen, que estos son los dos mejores juegos que yo he tenido, ya que ahora yo he tenido más protagonismo en la ofensiva, yo creo que anteriormente, en el Mundial pasado, cuando fuimos al Mundial, yo creo que ya yo tenía un cuarto hombre, yo creo que ahora me ha dado la confianza de yo jugar mi juego y tratar de animar al equipo en la defensa y en la ofensiva, yo creo que la confianza que él me ha dado, yo creo que yo se la demostré para atrás, para ayudar al equipo. Misión cumplida. Las críticas nos hacen crecer, nos hacen crecer, nosotros lo vemos así, y agradecemos, de verdad, de verdad agradecemos a todo aquel que se preocupa por la selección dominicana. Todos debemos saber que la selección más seguida de este país es la selección nacional de balonceto de mayores. Así que, muy contento, muy satisfecho. En ese mismo sentido, Mervi, la satisfacción a nivel personal, después de más de un año de sacrificio, con un grupo de jugadores que entran y salen, y aquí le dedica esta clasificación de manera individual. Mervi. En lo personal, se me entregó, como se me había entregado en otras ocasiones, un equipo con un objetivo. Para bien o para mal, hemos logrado el cometido. Yo soy un bendecido de Dios, afortunado de Dios, temeroso de su palabra, y muy, muy, muy agradecido y bendecido, porque mi carrera, gracias a Él, ha estado rodeada de éxitos. Así que, esta victoria, esta clasificación, se la dedicamos a todo el pueblo dominicano. En el corazón de Mervi López, solo hay amor para todo el pueblo dominicano, para todos los jugadores, la gerencia, la fe dombal, el cuerpo técnico, los jugadores. Yo le pedí a ellos, en un momento, que ellos me llevaran al mundial. Que ellos lo hicieran. Yo no podía llevarlo a ellos. Y hoy, ellos lo han hecho. Yo solamente tengo que quitarme el sombrero delante de todos estos jugadores que hemos manejado durante todo este trayecto. Gracias. Melvin. Yo creo que a Melvin se merece un aplauso de todos. Felicidades, Melvin. Felicidades. Satisfacción. Como dijo Marco, al de haber cumplido, la emoción de haberlo logrado. Pero más que todo, de haber tenido fe. ¿Cuándo comienza el trabajo para el mundial? Vamos a celebrar ahora. Vamos a ver. Vamos a celebrar primero y luego ya vendrán las reuniones y todas esas cosas. Pero ahora vamos a celebrar. Hay algunos actores que no se ven en cancha. Personas que quizás, colegas tuyos, personas que quizás tú quieras agradecer en público, que estuvieron durante todo este trayecto en las buenas y en las no tan buenas, apoyándote, dándote una palabra, un consejo, etc. Claro que sí. Tengo muchos amigos, muchos entrenadores, periodistas, amigos, no sé. No quiero mencionarlo a nadie por nombre porque no quiero que se me vaya a escapar alguien. Pero sí mi familia. Mi hijo. ¿Qué me dijo hoy? Marcos López me dijo, te lo conocen a Marcos. Y él me dijo, estoy muy orgulloso de ser tu hijo. Y te amo. Y yo lo amo. Y amo mi familia. Bueno, lo que estábamos hablando, yo y barallaba. Lo primero, yo estaba por ganar, yo estaba por dar el golpe ahí. Y él me dijo que jugara suave, que jugara duro, pero suave, sin que la golpe es mucho. Pero yo no estaba parándole a eso porque uno quiere clasificar al mundial. Y después, a lo último, yo creo que él me dijo muchas palabras buenas, que siga así como yo estoy, y que siga mejorando. Eso fue lo que me dijo. Y yo quiero también mandarle un saludo a mi madre, que aunque está un poco enferma, yo creo que se merece mucho y no pudo estar aquí por eso. Pero aunque ella me estaba viendo, yo creo que todo se lo dediqué a ella. Dago, muy bien. Muy bien. Hablamos con él. Yo creo que ha servido. La comunicación con él. Era un partido en el que no estábamos jugando mucho y él demostró que podía estar ahí. en ese nivel. Entonces, nosotros estamos muy contentos con su participación. Y si participó en la última parte, sí lo hizo. Sí lo hizo. ¿Ha hablado la gerencia contigo sobre el futuro de la...? Hemos hablado de la importancia que tenía la clasificación. De eso hablamos.